Bienvenidos al año de la evolución Mi transformación es un proyecto de vida Mi transformación es un proyecto de vida Es un proyecto de vida Hace años atrás, ¿ok? Hace años atrás yo no me metí a un capricho más Yo no me metí con la ambigüedad cuántica, vibracional Voy a ver cómo me va Hay gente que lleva 20, 25 años viendo cómo le va Y le digo, es obvio Es obvio Porque cuando tú dices, voy a ver cómo me va Estás dándole mucho peso a toda una serie de factores imaginarios Y estás totalmente desenfocándote de la persona Que supuestamente debería desarrollar la fe Para poder ver lo que no se ve Y esperar con convicción O sea que tú tienes que asumir Interiorizar Yo hago Yo manifiesto las cosas Yo hago que las cosas que quiero ver Te ven Mi fe las hace Mi fe las hace No es de algo Y a veces Con todo respeto Personas que ponen todo en manos de Dios Pero un momentico O sea que Hay personas Y lo digo sin ánimo de ofender a nadie Que pareciera ser Entonces Pareciera ser que Dios no existe en tu vida Pues Porque nada de lo que montas Te sale Y cambia el paradigma No es la voluntad de Dios También tiene que ver Con que tú entiendas Cómo funciona el Dios Dios no interviene en la duda Dios no interviene En la En la En la No me acuerdo En la En la Ambigüedad Dios interviene Cuando tienes un mínimo de fe Cuando Dios ve que eres disciplinado Cuando ve que eres responsable Ahí es donde interviene Dios Discúlpame ¿Tú crees que un ser supremo? Acá en Colombia hay una palabra Que espero que no suene fuerte Alcahuetea la procrastinación Avala la ociosidad Dios es muy claro Con relación al ocio Al ocioso me refiero A aquella persona Que entra A un proyecto Pero jamás Lo construye Jamás lo construye Jamás lo Lo crea No Una vez tú has visto Me imagino que en tu país O en tu pueblo Un edificio abandonado Una construcción abandonada ¿La has visto? ¿La has visto? ¿Lo lucro ve? ¿Lo oscuro? ¿La energía de ese edificio? O sea ¿Tú crees que Dios va a bajar Y va a decir Yo lo voy a terminar de construir? No Esto pasan los años Y los años Y se oxida Y se deteriora Porque a quien le corresponde Terminar de construirlo Es a quienes lo comenzaron Dios ama la ejecución Dios bendice al trabajador Dios avala al trabajador Es exactamente Es exactamente Sus palabras Cuando dijo Seis días Trabajarás Seis días Trabajarás Uno Me adorarás A menos eso dice En mi Biblia Mín Hay gente Hay gente que uno no entiende Quien les escribió Esa Biblia Donde dice Uno Trabajarás Y seis Adorarás No señor Hay que trabajar Hay que construir La empresa Hay que salir todos los días Te estoy diciendo Que dejes tu línea Dos horas diarias Es lo que se nos pide Dos horas y media Un plan Un seguimiento Una planificación Pero que tú puedas ver esa agenda Y poder ver Fevero Y tengo un seguimiento Con fulano El miércoles tengo una planificación Con Ingrid Y el viernes tengo un plan nuevo De un prospecto Eso ama Dios Dios ama la responsabilidad Dios no puede estar presente Dios no se puede asociar En la procrastinación Dios no se puede asociar En la duda Porque normalmente La duda Genera inactividad Y la inactividad Te genera Es muy importante Que tú puedas entender Que tú puedes aprender Por supuesto Que tú puedes aprender A dar un plan patronal Tú puedes aprender A dar un seguimiento Tú puedes Eso no hay duda O sea Nuestro equipo está lleno Por eso hay testimonios Ok Como ustedes pueden ver Que diferentes personas Con diferente bagaje económico Hace algunas semanas atrás Hablábamos de una empresaria empírica Como Luz Amanda Después hablábamos de una persona Que sale del campo Ok Criando sus ovejas Hoy escuchamos A un ginecólogo A un doctor Y no es que significa Que la academia Lo hace más O nos hace menos No Es para poder Evidenciar Que cualquier persona Desde el pensum de Dios Puede ser un líder Cualquier persona Cualquier persona Puede aprender A entender Cambiar ese diálogo interno A mejorar mis pensamientos Aprender a gobernar mi mente A que mis actitudes positivas Lleguen a ser parte de mi ser De mi naturaleza A que el lenguaje proactivo Sea el que se habitua A mi forma de ser Por eso Sabiamente Sabiamente Un miembro de Social Economic Networkers Te invita a un proyecto de vida A un proyecto de vida Te invita a que tú puedas Entender y comprender Que para poder liderar Hay que ir cambiándose de cuadrante Hay que ir cambiándose Robert Kiyosaki dice Te va a tomar unos años Ahora no te está diciendo Si te va a tomar unos años Tener tus bonos O tus primeros cheques No Te está diciendo Que para que llegues A ese nivel De liderazgo Ojo con eso Que es el cuarto nivel Según John Maxwell El nivel de la multiplicación El nivel de la multiplicación No hay mejor nivel Para un networker Que el cuarto nivel Que es el de ¿Por qué? Porque queremos multiplicar líderes Queremos multiplicar líderes amigos Una organización Una red Es aquella que multiplica un líder Ahora Para poder multiplicar un líder Recuerda la primera ley De la multiplicación Que todo número multiplicado por cero Por más grande que sea Da cero Y muchas veces nosotros Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta Que somos ese cero Nuestra actitud es cero Nuestro negativismo Nuestra procrastinación Nuestros estados de ánimo Estados de ánimo Por favor Entramos Entramos ¿Qué pasa? Comenzamos a subir Este producto Por el cual se va Multiplicando la oportunidad Entonces nos convertimos en un 2 Ah bueno La oportunidad multiplicada por 2 Nos vamos convirtiendo en un 3 Vamos a multiplicando líderes grado 3 Nos vamos convirtiendo en 5 Vamos multiplicando líderes grado 5 Y lo dice el liderando líderes hacia el liderazgo Él lo dice ¿Por qué yo lo sé? Porque me fascina leer de mi profesión Hay una regla que toda la vida He procurado Y creo que va a ser un taller muy pronto Que se llama En busca de la excelencia ¿Qué tan excelente quieres ser? ¿Qué pasa cuando Tú no solamente estás enfocado en el pin O en el cheque del momento Si no tienes un mínimo de fe en ti En que tú también puedes desarrollar esa habilidad ¿Cuántas habilidades crees que tiene el doctor Nevares? ¿Cuántas habilidades crees que ha desarrollado Ángel Molina? ¿Cuántas habilidades crees que ha desarrollado Rafaela o Lili que va a estar Van a estar en el Zen Builder? Habilidades No te estamos diciendo que dupliques formas de ser Estamos hablando de habilidades ¿Tú crees en la efectividad del seguimiento de un platino? ¿Crees en la efectividad de la prospectación de un platino? Me acuerdo perfectamente Cómo aprendía yo cuando trabajaba con Juan Rosado Él nos íbamos a un centro comercial Y él prospectaba con una naturaleza ¿Por qué? Porque es una habilidad Esta desnaturalidad Ahora, la habilidad No garantiza que la persona va a quedar hipnotizada Y te va a decir ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? No La habilidad es algo que tú controlas La respuesta de la persona No controlas Pero tú ya tienes la habilidad ¿Qué significa la habilidad? Lo que dice Jim Brown Que de 10 personas que prospectas 3, 4 personas Te dicen Oye, sí Estoy interesado en escucharte Eso me lo enseñó Juan Cuando me dijo La prospectación no vende el negocio La prospectación se interesa en una cita ¡Qué gran diferencia! Se interesa en la cita Tú vendes la cita Tú no vendes el negocio Tú vendes el interés por escuchar más Por lo tanto, en la prospectación Tú no puedes dar todo el chocolate No, 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 no La prospectación Es como esos chocolaticos Ok, que se llaman bestos En inglés, quises Ok, que es desde el éxito No dice ¡Ah, dame un chocolatico chiquitico! Ese no engorda No engorda A los 30 minutos Te tragaste toda la bolsa Porque ese es el secreto Es psicológicamente De chocolatico en chocolatico Que no engorda Ok, te tragaste la bolsa Pero, ¿a dónde viene el ejemplo? Dale un chocolatico La prospectación tiene que ver Con cómo te sientes Con lo que estás haciendo Lo vuelvo a decir Tiene que ver con cómo te sientes Por eso mucha gente No tiene efectividad en la prospectación Porque su conciencia está ¡Ay, es que llevo tanto tiempo! Esto está muy difícil No sé qué estoy haciendo mal Es pesimista Tú no puedes prospectar Con una conciencia pesimista Porque la persona va a decir Mira, yo no sé qué estás haciendo Pero cualquier cosa que estás haciendo No me interesa No me interesa ¿Por qué? Porque no me interesa Cómo te estás sintiendo Tienes que aprender A conectar tus sentimientos Con tu futuro No con tu pasado Tienes que aprender A conectar tus sentimientos Con tu futuro Tienes que aprender A entender la naturaleza De la fe Lo que tú ya has vivido Se llama conocimiento Lo que vas a vivir Egos cuestionativos Como el que se compara Ay, sí, pues A mi comadre Sí le fue bien A mí, caramba Que a mí sí no A mi comadre sí Son egos cuestionativos Porque te estás comparando ¿Quieres en determinado momento Bajarle a eso De que llevo tanto tiempo? Yo le digo Tienes tu mentalidad Muy enfocado En la temporalidad Tanto tiempo ¿Qué es eso? ¿Tienes un álbum de tiempos? ¿Tienes un álbum? ¿Lo coleccionas? El tiempo no se colecciona Es el tiempo de hoy Y el que tenga Dios Darnos el que cuenta Si hoy Tengo la bendición De tener Un día de vida ¿Cómo va a ser Tu agenda En gratitud Y en correspondencia A ese día de vida? ¿Cómo va a ser Tu actitud? Porque es exactamente Lo único que tienes Y esto es una de las cosas Que a mí Me ha ayudado Tremendamente En la mentalidad En ayudar a la mentalidad Porque la mentalidad Crea Todas nuestras cargas Todas nuestras cargas La mentalidad Te puede enfermar Y la misma mente Te puede sanar Conjo con eso Entonces Estamos en un proceso Por eso cuando yo te digo Si hoy Ok Entiendes 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 Comprendes Desegocentrizas Descuestionatizas Esa mentalidad Inquisidora Que por naturaleza Heredamos Hoy Es el primer día Del resto De nuestras vidas Hoy es el primer día Del resto De nuestras vidas Del resto No del pasado De tu vida Del resto ¿Cuántos años Quieres más Pedirle a Dios? Yo no creo Que acá exista Ay Giovanni Por ahí Con unos tres años Me doy Como satisfecho Tres añitos Yo no creo Yo no creo Yo creo que acá Mínimo Todo el mundo Le pediría Treinta Cuarenta años Más No sé Yo le digo Ah ok Entonces tú Se asumes Que quieres Mucho más años Perfecto Entonces Enfócate En los años Que te gustaría Tener En lugar De los años Que ya no tienes Esto es muy importante Es que ya estoy Muy vieja No, no Vieja tu mentalidad Le digo Como así El liderazgo Es espiritual El liderazgo Es espiritual Y el espíritu No cumple años Cuando una persona Está con eso De que estoy muy viejo Y que estoy muy viejo Y que estoy muy viejo Se te nota Comienzas a envejecer Porque estás dándole Demasiada temporalidad A la parte Que hace Es que el sistema Quiere que tú seas Tu cerebro Cuando verdaderamente Lo que somos Es nuestra mente Y nuestras actitudes Entonces amigos Esto está empezando Quien verdaderamente Tiene una visión Sólida Fuerte De los próximos Siete años Dos mil veintitrés Dos mil treinta Dos mil veintitrés Y quiere Poner su cuota En los tres millones De familias Que vienen Ojo con eso Ya estamos ya A mitad de año El dos mil veintitrés Y estamos con una Gran bendición Que muy pocas personas Han visto Somos evidente Esta bendición Antes de pandemia Ciento veinticinco Personas En las oficinas De For Life Bogotá Que no daban abasto Ok Hoy Nos reunimos Prácticamente Más de mil personas Diferentes Más de mil cien personas Me dicen En la segunda sala ¿Entiendes? Mil cien personas De diferentes Internacionalidades Diferentes Multidermed Dime ¿No es una bendición Postpandémica? ¿Cuáles son las bendiciones Postpandemias? Las bendiciones No me digas Las maldiciones Dime Las bendiciones Postpandemia Mira Esto es una bendición ¿O es que tú sabías Antes de pandemia Quién era el señor ZUM? Nadie sabía Esa vaina No sabían O es que tú sabías Antes de pandemia Que era un reel Nadie sabía Que era un reel Nadie Ni un video Ni nada Esto es una bendición ¿Entiendes? Yo tengo hoy Una planificación Con personas En Estados Unidos Y la vamos a hacer Por internet Por favor Si estuviesen acá No la haría Por internet La haría En las oficinas De For Life En cualquier Físicamente Porque siempre En la medida En lo posible A mí me gusta Más lo físico Lo físico El contacto El cambio De miradas El abrazo Claro que me gusta Pero hay momentos En que pues No 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 se puede No se puede todavía Entonces hay que balancear Con sentido común Y con una sugerencia Cuando se pueda Físico Prefiere físico Ojo con esto Cuando se quiere físico Prefiere físico En lo virtual Pues obviamente Pero hay gente Que viven a No sé A dos kilómetros En la misma ciudad Nos vemos por Zoom Hágame el favor Como así que nos vemos Por Zoom Amigo Tiene que sentir Tu contacto Tiene que sentir Tu experiencia Esto es una bendición Post pandemia Amigos Esto es una bendición La tienda virtual Que te permite vender Cuando no puedes Hacer tus compras O como me pasó a mí Con una amiga Que me contacta Y me dice Solamente estoy interesada En el producto Perfecto Le mandas tu link Compré el producto Y listo Antes no se podía hacer eso Antes no mandabas A un epicenter Y el epicenter Te robaba el consumidor Hágame el favor Hágame el favor Hoy ¿Qué hacemos? Hoy mandamos un link Porque hay varios países Que podemos testar O sea Por favor Enfoquen Enfoquémonos En las bendiciones Post pandemia Amigos Como decían Nuestros abuelos No hay mal Que por bien no venga Ahora Yo lo que veo Es gente Que yo no los veo Con tapabocas Pero la pandemia Les tapó algo peor Les tapó la mente No sé si me dejo entender Les tapó la mente Y yo le dije No, espérate un momentico O sea A usted toca Vacunarlo De otro virus Amigo ¿Por qué? Porque yo no sé Yo salgo Yo me vuelvo A un avión Yo me subo Yo me bajo Yo me voy a México Yo me voy No, yo no estoy pensando En que el COVID Y que el COVID ¿Cuál COVID? Amigo ¿Entiendes? Hoy en día Hoy en día Yo estoy Yo acabo de regresar De modelar Dos personas en México Por favor Y yo no me Ahora Nunca Nunca falta La persona Que le tiene miedo O la muerte Y que mejor dicho Entra así Toda tapada Mejor dicho No, es Es parte de la persona Pero no tiene nada que ver Con nosotros ¿Quién ha podido Entender e interiorizar Las grandes ventajas De ser un networker En este mundo híbrido? ¿Quién no ha podido ver? ¿Quién verdaderamente Dice Wow Dios mío Que ventajas Tan tremendas Que ventajas Oye ¿Cuáles son las tremendas ventajas Que la Que lo Que 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 vienen a nuestra vida Por favor Amigos Tenemos que ver Lo positivo ¿Entiendes? O sea Si no quieres ahogarte Pues Pues no estés Mirando el salvavidas Permanentemente amigo Porque Que las cosas Las Los miedos No atraen Lo que tú quieres Entonces Estamos claros Entramos a un proyecto De vida Es Sientes en tu corazón Que con esta Con este Híbrido Vienen Los mejores Siete años De for life Vienen los mejores Siete años De tu vida Los sientes En tu corazón Estás cortando Estás Estás Alineando Tu vida A tu hermoso Futuro Entiendes Que tu futuro Es tan Brillante Como tu fe Como esa imagen Mental Que viene Ojo con eso Amigos Porque ahí está La esencia De lo que la Biblia Nos manda El justo El trabajador El constructor Por la fe Construirá Por la fe Trabajará Por la fe Vivirá Ojo con eso La fe La fe No es un principio Que solamente Se aplica A la religiosidad O al mundo Eclesiástico O teológico No señor No Tú puedes tener Fe Se necesita Fe Para graduarte En una carrera Con todos sus obstáculos Se necesita Fe Para poder Aprender un idioma Y dominarlo Se necesita Fe Para poder Influenciar En las personas Que por naturaleza Son propensos A la duda Y al temor Un líder Siempre Tiene fe Un líder Siempre Tiene fe Un líder Siempre Tiene fe Siempre Siempre Tiene fe Por eso Es líder No es la persona Más inteligente Del universo Pero tiene fe No somos Genios Ni soportados Pero nos esforzamos Por tener fe El emprendimiento Requiere Exige Y demanda La fe Ahora ¿Cuál es la verdadera fe? Las obras El ciclo Del momento Tú tienes fe Tú estás accionando Tú tienes fe Tú estás accionando La fe No es pasiva La fe No es esperar Que las cosas sucedan La fe Es Hacer Que las cosas sucedan Con el sentimiento De que sucederán No es pierda Recuerda Cuando se le pide A Josué Y se le dice Que el caudal Del río Iba a mermar Pero que él Tenía que entrar Al río Cuando el río Todavía tenía El caudal Esto es fe Mantente conectado Suscríbete A nuestro canal De YouTube Y marca la campanita Para que puedas recibir Notificaciones De nosotros Continuamente ¿Qué? ¡Gracias! ¿Qué? 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 Gracias.